Ahí estoy haciendo un poco Van a seguir con las actas ya para... Sí, pero ¿en qué carros hay? A tu carros Acompaña a este... Acompaña a su mamá ¿Quién quiere? Acompaña a Paredes, acompaña a Paredes Anda bendito, bendito ¡Voy! De manera democrática Con todos los usuarios hábiles Y hasta toda la presencia de la Policía Nacional De la Fiscalía de Previsión del Delito De la Defensora del Pueblo Se ha destorreado en un tiempo de paz Siendo más de 1.700 votantes ¿Cuántos son los que han sufragado hoy? De los usuarios hábiles hay más del 35,5% Se supone que han votado más del 352 aproximadamente Debe ser, debe ser Pues no tengo... Este es el señor Daniel Flores Bovadía para que sea ¡Ah, buen donero! Los bautizaron, ¿qué significado tiene? Bueno, esto es en el momento de la alegría De los usuarios, en el momento de la fraternidad Yo creo que vale la pena también Que nuestras rondas campesinas Por lo menos sea una advertencia Para que el dirigente que llegue Haga las cosas bien Entonces ya están diciendo ellos Que si tú te portas mal Te va a caer no solo uno, sino 30 Yo creo que con uno casi me he desmayado Que estará con 30 Se han bautizado los dirigentes también Ha hecho el pedido Estas son las elecciones de la junta de usuarios y herchiza Con misiones de regantes de la junta Y van recibiendo ellos El inicio para sus misiones ¡El otro! ¡El otro! ¡Aro! 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 ¡ Ahora mismo, esto para ustedes, esto es una tradición y justamente en las elecciones de la Junta de usuarios directivos. Bueno, yo creo que había dos candidatos y los dos candidatos no han perdido por lo que justamente no han entrado a los usuarios. Les ha faltado a los candidatos, sus cuerpos directivos, ¿por qué? Porque no se han puesto al día del agua, porque para ser directivos tienen que ponerte el día hasta los 27. Es decir, ¿el padrón ha regido la habilidad? Ah, claro que sí, claro. ¿Todo se va correctamente? Correctamente bien. Bien. Y este látigo que nos han dado es para hacer buena labor y también ellos van a estar siempre fiscalizando. Así es. Bien.